A los gallos de capote nos gusta alargar el gramo Se nos da como el bigote, como si fuera de ancianos Han de ver esos tirotes, se oyen cuando nos juntamos ¡Salud! A ver si sabe el coche Y que se oiga este grito, compa Hasta la tierra caliente ¡Puro coche, sí señor! Ahora combo dorado Pura exclusiva, hueche Los de la garatea calentana, sí señor No se acaba el parque, primo, no se acaba el parque Yo sí le pongo la coca Pero de la mera fina Pura dialita de mosca Que hasta se ve cristalina Corriente, no le hago compa Porque sabe a gasolina Y me siento el rey de ese mundo Alándole a la bolsita Yo carico el bigote como Y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo Yo gasto la billetiza Me dijo la federal Edgar, ¿por qué andas así? Le contesté al oficial My friend, where am I mean please Cargue unos bultos de cal Y me manché la nariz El llavero que me cargó Lo mismo es para cuchararle Como anda bien impregnado De lo que ustedes ya saben Se pone cojo mi carro Cuando le meto la llave Poco me hace la tristeza Y mientras mi bolsa es la ley Porque la carico repleta Con puros y verdes y a cien A fumarme hasta la ceja Si se me antoja tan